El 23 aniversario de la voladura del AMIA, un hecho criminal que conmociona no solamente a la comunidad judía, sino a toda la nación argentina. Nos enluta a todos y todos los 18 de julio rememoramos con mucha consternación este acto que todavía se mantiene impune a pesar de todo el tiempo y a pesar de todas las investigaciones y simulacros que se han hecho para llegar a concretar y descubrir los verdaderos autores de este atentado. De manera que permanentemente vamos a estar pidiendo justicia y recordar este alevoso atentado que realmente enluta a toda la nación. Te decía que todos los años piden justicia, ¿no? Todos los años estamos pidiendo justicia y no vildad porque la persona que olvida o el pueblo que olvida un atentado tan alevoso como esto corre el riesgo de que se vuelva a repetir a través del tiempo. De manera que siempre hay que recordarlo y tenerlo presente para que esto nunca más vuelva a suceder. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué recuerda de aquel día? Y recordamos hechos catastróficos, gente muerta por todos lados, mampostería desprendida, gente llorando, dolorida, corriendo de un lado para otro, despistada, desconcertada. Es realmente un hecho muy doloroso que lastima realmente la sensibilidad y la piel de cualquier ser humano que se considere bien nacido.